Buena gente, hoy volvemos otra vez al Minecraft Survival Y como saben, y como saben algunos que han visto el video anterior Lo que va a pasar aquí es que vamos a sobrevivir Vamos a sobrevivir hasta pasarnos Minecraft No, no, araña, araña, araña Araña, 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 araña Araña, no, 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 no Corre Despertar al aldeano, despiértate Yo me duermo aquí, mira ¿Qué pasa si me... No, yo sé que me voy a envenenar O sea, yo me voy a... Bueno, acá vamos a poner el dentito para que no hay nada Vamos a entrar por aquí No, acá no hay nada Bueno, ya saciamos toda la aldea Me pregunto si había herrería en la aldea Es que hay muchas más cascas que no he explorado todavía Si ha tocado herrería es... Es... Es pro... Es pro... Acá no tiene... Bueno, ya vamos a pasar por aquí Vamos a pasar por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos a ir por acá Mira si caigo, si caigo Necesito esto para después Pues, por mientras Por mientras hay que irnos Debería... En esta aldea debería de haber un golem Y en ese golem podemos conseguir hierro Pero para eso, primero hay que comer Porque vamos a usar una saca de papel Vamos a bajar, vamos a bajar Tengo... 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 Tengo hierro Ya puedo hacerme un pico de hierro Por cierto, hay otro golem Quiero matar otro golem Tengo madera Aquí me trajo de madera Me trajo Espérate, ¿qué pasa si hago pepitas de... De... Y ahora hago esto No lo puedo multiplicar Hago una cubeta Puedo hacer una cubeta Por mientras no es tan importante Tener pico Por mientras vamos a tener una cubeta Y ahora hay que buscar un charco de lava Para conseguir... Ya sé que me gasté el hierro Pero... Pero no soy... No, o sea, no... No, no... Sí soy listo, ¿eh? Sí soy listo No sé... No soy... No listo como para caer en eso Estamos en cubo O bueno, creo que si no... No soy listo porque... Necesitaba pico Acaba debería de tener un charco de lava Para hacer... Voy a... Voy a hacer un generador de lava Un generador de lava Voy a... Voy a encontrar si va a tener un charco de lava ¿Por qué no me puse coordenadas? Es que ¿por qué no me puse coordenadas? Será... Y no es más fácil poder mostrar coordenadas Ok Ok, ya sé las coordenadas acá De acá Hay que copiar No, no tengo todavía el... El de copiar Vamos a ir Vamos a ir Hasta acá Vamos a irnos A generar No, no es que... Me acuerdo de que... Creador Creador Ok Puede ser de que ya... Sí, ya Aquí Posición de bloque Posición de bloque Posición de bloque Acá No La posición Mi posición Aquí copio Y ahora ya... Y ahora ya... Voy a ir tranquilamente Tranquil... Ah, no... Tengo que copiar Aquí Estas coordenadas Y ahora ya... Ya me puedo ir tranquilamente Y encontrar el portal Fácilmente Voy a agarrar... Voy a agarrar tantito Esta caña de azúcar Porque también la caña de azúcar Es importante Podríamos picar el bloque de oro Y hacernos una espada de oro Pero la espada de oro Se rompe muy rápido Pero al menos funcionará un poco Para atraer Y arco los picles Así que voy a... Vamos, vamos, vamos Rompete, rompete, rompete Sabía de que no me lo iba a dar Jugar maestra Voy a agarrar todo esto ¡Vamos! 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 Ok, solo me da esto Este era el que me daba Armadura de cuero tintada Pero no quiero armadura de cuero Pero no quiero armadura de cuero Yo quiero saber dónde es A ver Esto es lo que no tuve mucha suerte Encontramos un portal Creo que si tuviera un poco más de suerte Me aparecía un portal de nether Que te envía al nether Y una aldea Pero la mejor suerte del mundo Sería que nos tocara Una aldea con un portal de nether En el medio Y con herrería Con tres herrerías A ver, voy a hacer una pausa aquí A ver, espérenme Voy a estar ahí acá A ver, espérenme Ya con una niconos Si te nubes A la morza Y lo pienso bien Son los ckeiros Que lo pienso bien Cienso bien ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Y ya no le tengo miedo a las cosas de YouTube Bueno, tengo que poner así, 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 y así, y listo, no sé qué, chúchalo, estoy orgulloso de esto Ahora en la casa 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 Ahora en la casa